Y yo, no vea, me ha dado tiempo justo hermano, porque ya ves tú, bueno lo primero, buenas tardes a todos Que eso, y yo, justo ha terminado la canción y me ha dado tiempo justo para ponerme la camiseta porque estaba con los pantalones cortos nomás También, pues, a preparar el cafelazo A vuestra salud Fresquito ya, como va tocando Que, y yo, que coraje los pelos estos aquí, traviesos hermano Que están ahí y me dan cosquillas en la oreja hermano Que... Que eso Eh, bueno, ayer directazo la verdad Y yo, ya he tocado un momento Que si toco aquí un poco del... No es que se haya roto ni nada de eso Podría estar tranquilos mis niñas Que si toco... Eh, un poco lo del conector este del... Propiedades Desactivar y activar Si toco un poco lo de... El conector este de los USB que os he dicho un par de veces Eh, la cámara se queda pillada Es lo único que le pasa Vale, no sé, ya tampoco Lo dice... Quedará atrás tocada por lo que sea Pero bueno Que hoy, los planes Daría una noticia Pero me voy a esperar domingo A darla ¿Vale? Eh... Porque el domingo es lo de... El domingo es lo de Xbox Y en ese directo nada más Empezar Pues lo diré Eh... Una noticia... Una noticia para bien ¿Vale? Eh... Pero eso Que... Domingo es el próximo directo Eh... Porque mañana es sábado Dudo que... Hagamos nada Porque bueno Viene para acá Beatriz Pero no sé lo que haremos tampoco La verdad No sé si... Nos animaremos a ese directo o algo La verdad que yo llevo una semana Bastante intensa Para como han sido las cosas Eh... Durante... Toda la... Toda mi carrera, ¿no? Digamos Toda mi carrera Y... Un pelo, loco Y eso Yo quería haber empezado Como casi media hora antes Lo que pasa que En leerme Porque lo he puesto por Twitter He puesto En dos minutos O sea Dos capítulos de One Piece Y me pongo a... A ser directo No dos capítulos del anime Sino del manga Que es más rápido Y bueno Cuando me los he terminado Pues me han entrado un poquito ganas de... De fecar ¿No? Y... Por eso he tardado un pelín más Aún así Eh... Ya digo Los planes de hoy Tomarnos el café Tranquilamente Yo Incluso si hay alguien por aquí Que se está tomando un café Pues perfecto Que se lo tome aquí conmigo Y después O sea Después realmente Lo vamos a hacer prácticamente Casi ya Eh... Vamos a ver las charlas Que tuvo ayer el Ibai Con... Las charlas que tuvo el Ibai Ayer con... Los boceadores Que eso Como yo estuve con lo del... Coño Con lo del... Con lo del Summer Game Fest Pues vamos a vernos Manos Me pica todo el sobaco Que... Como yo estuve con el Summer Game Fest No me iba a poner en directo A ver eso La verdad Que... Me parece feillo Hacerlo Así que pues Me esperé para dejarlo Listo para hoy No sé si... Esto que micro me está pillando Ah vale Si me está pillando El micro Bueno Cojones Vale vale Que está pillando Como demasiado De esto aquí en rojo Y me cago ¿Sabes? Pero bueno Que... Que eso Vamos a ver las charlas Ahora dentro de Na y menos Y después a darle al Pokémon A seguir con... Con la historia de... De Iberia A ver que nos encontramos Que lo dejamos allá en el desierto... En el desierto de Taberna Creo que era Donde lo dejamos Tengo bastante ganas de seguir Que yo ayer Eso Ayer terminó el directo Terminé como a las 1 menos algo Y eché eso Eché como 8 horas y 10 minutos Que te lo juro que es que El directo más largo que he hecho en mi vida Y os juro que me mola mucho De verdad Me mola mucho Estar tantas horas Porque como fue Tan variado Porque si hubieran sido 8 horas De lo mismo Lo mismo Las 8 horas Hubieran sido de reventado Pero como fue Casi la primera mitad Del directo fue Del Pokémon Después del evento Después de charlando con mi primo Partiéndonos la polla Pues yo Fue... Se me pasó Todo muy rápido Y además No acabé reventado Porque para estar Las 8 horas Que estuve Casi sin hablar Bueno Solamente estuve más callado Cuando el evento Cuando el Summer Game Fest Pero lógicamente Por enterarme De lo que De lo que se iba diciendo Pero Hostia ¿Sabes? Que Que aguanté bastante bien La verdad Así que Ya al final del directo Pues se me notaba Un pelín ya más Cansajete y eso Más que nada Porque llevaba Lo más grande Ya que llevaba Lo más grande Sin hablar Tantísimo tiempo Sin parar Pero ojito Seguro que no va a ser Lo único Vaya No prometo nada Algún día Sí que me molaría Algún que otro día Haré un directo Full Pokémon Me apetece Me apetece también Bastante Hay Friquea Bast Así que bueno En principio Yo que sé Como estos directos Como hago cosas Tan seguidas Pues no me suele pasar Nada en mi vida Como para Como para estar Más rato charlando Así que bueno Por ejemplo Hoy He estado Grabando Y editando La parte final Del vídeo Que solamente Me queda juntarlo Y dejarlo subido Para la miniatura No me quiero complicar Mucho La verdad Me molaría Buscar algún frame O lo que sea En la que salgamos Los tres Pues Para ese vídeo No me pega Una miniatura Muy estrambótica La verdad No me pega Nada Tío Y Quiero buscar Un título Sencillito He pensado He pensado ya Algunos La verdad He pensado Algunos títulos Que no sean Muy cantosos Y los pelos Están aquí Están remolinados Que he pensado En eso En Miniaturas Y Títulos Y títulos Muy sencillos Porque de hecho Mi idea es Cuando suba el vídeo El siguiente directo Dedicarlo Como a contar Cosas que no salen En el vídeo Y Como enseñar Más cosas Como fotos Y todo eso Porque en el vídeo Prácticamente no hay fotos Más prácticamente no Es que no hay fotos Directamente Cosa que pensé Meter al final Rollo En una canción En que hayan un montón De fotos ahí Seguidas puestas Pero es que iba a ser Una locura La verdad Iba a ser una locura Más que nada Porque Como las fotos No las tengo hechas En 16 novenas Que es el formato De vídeo Que todos conocemos Como está En 16 novenos Como no está En 16 novenos Está como en 4 tercios No sé Que paranoia Que otro formato Que otra proporción Que diga Me iba a ser Muy coñazo Me iba a ser Muy coñazo Tener que Recortar la foto Pasaba La verdad Así que eso Prefiero dejarlo Para el directo Para el siguiente directo Después de subir el vídeo Que eso Como es El Ja Ya iba a likear Ya iba yo a likear Cuando subirlo Y todo eso No me apetece Ahora mismo decirlo Prefiero dejarlo Que sea sorpresa La verdad Pero eso Va a ser un vídeo largo No sé si van a ser Porque eran Eran 26 o 20 Más o menos 26 minutos Son el primero Y el segundo día Y después El tercero Y las conclusiones Se me ha quedado En 17 Entonces Nada Un vídeo de 40 Y pocos minutos Se va a quedar Si es que se habla Se dice pronto Pero Hostia Chava Hostia Tú 40 y pico minutos De vídeos Hermano Que la verdad Que espero Que le llegue A bastante gente Tío Ese vídeo Más que nada Porque ha sido Mucho tiempo Lo que le he dedicado A acostarme Muy tarde Después Ha sido Una burra De archivos Hermano 800 y pico Loco Ha sido Una barbaridad Y Vaya Todo eso Lo digo Al final del vídeo Pues Las conclusiones Eso Yo me quería esperar A grabar todo eso Cuando ya tuviera Todo terminado Para sacar también Conclusiones De lo que ha sido Editar el vídeo Que En Palabras Cortas Ha sido Una Matada Editar el vídeo Ha sido Una matada La verdad Que Y yo voy a ir abriendo El Vídeo Del Ibai Y yo Pero me parece Una Completa Barbaridad La charla Fue ayer Vale Ayer por la noche Ayer por la noche Ya estaba el vídeo Subido De De la charla Pero un vídeo Editado Es que no tiene sentido En plan La cantidad de Editoras que tendrá Este hombre Y espero Vamos Como Como les pague Vaya Escúchame Lo está haciendo Como el culo La verdad Bueno Me estoy abriendo Es que han cambiado La interfaz Esta de Del directo Tío Han cambiado La interfaz De como se ve Twitch en el móvil Para Para gestionar El directo Y todo eso Para poner el chat Y Me pierde Que bueno Me metí un poco Más que nada Por eso Porque digo Oye Como puede ser La charla La charla No ha durado 45 minutos Que es lo que dura el vídeo Y Y Y me metí por curiosidad Vaya Me metí Nada y menos Pero es que Es editado Hermano Que me parece Una salvajada Tío Que Tan pronto Tenga El El vídeo editado Tío Que Pero si Eso Vamos a A ver esto Vale A ver Que es lo que Que es lo que Han estado hablando Porque por lo visto Han estado Los que combaten Han estado reunidos Con él Sabes La misma llamada Y eso Y Me llama bastante La atención Ver que ha pasado Ay coño Está muteado Quedan Dos semanas Para la velada Ya está aquí No hay marcha atrás Estamos ya Organizando Todo lo que va a ser El directo Y algunos se acordarán Del Echarla Yo creo que se escucha guay Estuvo guapo Tío Por cierto Va a sonar Contradictorio Pero no quiero parar Muchos vídeos Vale Porque como son Cuarenta y pico minutos No es plan De alargarlo Más todavía Vale Y también Porque le quiero Seguir dando Al Pokémon Cojones Que si en algún momento Te deseas algo Ponle bajo el volumen A esto Y ya está Charla normal De los doce boxeadores Han venido once David Bustamante Está ahora mismo De gira musical Pero Ha enviado Unos cuantos vídeos Que quiere que veáis Por lo tanto Vamos a ir en orden Vamos a empezar Por Spursito Carola Lo primero Gracias por venir Yo personalmente Estoy bastante nervioso Porque veo que ya Se acerca El día de la velada Carola Una cosa Se ha hablado O se habló En tu sitio de entrenamiento Sobre lo que Un momento Que me estoy ajustando Todo el sonido Y eso Y yo porque En Youtube Se escuchan los vídeos Tan bajos hermanos Es que no Para mí No tiene sentido Y ahora aquí Bueno Mientras Perdonada Lo que te dijo Spursito Entiendo Aquel Día de febrero Hace ya casi cuatro meses Si 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 A ver Eso si que Si que resonó mucho Y si Ficó mucho A A A A A Sobre todo Claro que si Pero bueno Al final Quien lo pagó Fui yo Un poco Pero me vino muy bien Tío De hecho Te puedo dar la gracia Spurs La verdad Me vino Ay bueno Esperarse Porque si Van a estar Claro Yo me pongo Aquí abajo Cojones Uy no Esto no Pongo yo Aquí abajo Coño No es plan De estar tapando A nadie Porque Oye Os lo tomasteis Que Carola Como Bueno Una faltada En plan Una faltada Porque Spursito Sea un martillo Ni mucho menos Pero rollo Que el Spursito Un vacilón Hermano Coño Que vosotros Que sois de pueblo Tal Que no Yo me parto A polla A ver Yo de verdad A mi no Yo vamos Ni nada En contra de Spurs Eso lo sabe Pero si siento que Hombre Si que mosquea Porque es como Un Claro Es un ginash Te metes ahí Un poquito Pues si Mosquea un poquito Pero bueno Al final Eso se va a ver El día de la verdad Entonces Siempre va A las acciones Tienen consecuencias Por lo tanto Hay que Hay que Hay que poner ahí La cosa en su sitio Es lo que hay que hacer Spursito Tú por tu parte Hay un poco No te voy a decir el rumor Pero Da la sensación Que claro Comparado con Carola Muchos creen que a lo mejor No sé si no te estás esforzando tanto Te está costando más ¿Tú qué le dirías a esa gente? O sea ¿Cómo está siendo tu preparación? ¿Realmente estás yendo todos los días? ¿Ha habido algún momento Que incluso Has pensado en dejarlo? No Mi preparación ha sido Muy buena O sea Yo Sí que te puedo decir Faltan todavía Dos semanas y pico Dos semanas y dos días Creo que Pero Estoy muy contento Con lo que he hecho Con lo que he hecho Que dos semanas Que no es nada Que la imagen Que haya dado También Mi intención Era un poco Dar esa imagen Y que La peña Se pensara Que Que no estoy entrenando Eso al final Me quita mucha presión También Y sé que hay mucha gente Que piensa eso Pero no Estoy entrenando mucho He perdido Muchos kilos Estoy Ya te digo Técnicamente me veo bien He hecho muchísimo Sparring Entonces Más allá De la imagen Que haya podido dar Lo cierto Es que Estoy muy feliz Con el entreno Que estoy haciendo Que he hecho Y que voy a hacer En lo que me queda ¿Te gusta Spursito Tener el papel De underdog? El papel Del tapado O sea Creo que es una narrativa Que tú mismo Has alimentado El que Nadie espera nada De ti Y en esa zona Estás Como con más confort Yo sí que puedo decir Que no tengo nada De presión Quiero decir Yo sé perfectamente Que ya lo he dicho Mil veces El carajo La hermana Es que es un follado Hermano Que como se le nota Ahí No era lo que dijo Su entrenador Era lo que un poco La peña se esperaba Si aguanto los tres Y Imagínate Y me gana Pues Buah Si he aguantado los tres Y me gana Y ole él Y me voy yo Vamos en volandas Si gano ya No te cuento No Pero bueno No creo No creo que lo hagan No creo Sería demasiado Y yo pero No puedes afrontar Un combate así Con la idea Ya de que vas a perder Mano Eso no puede ser Yo creo que ni yo Ni él La verdad No creo que A ninguno Nos preocupe Buscar el knockout No pero que Si tú te ves muy superior Te dará igual O sea Vas a ir Hasta donde A ver Hay que decir Obviamente Tampoco Hay que decir Si el tío está En caso Supongo que será un poco Bueno No lo sé Yo desde luego Si estás baleando Si te vas a pescar Hay que tener un poco También de empatía En ese sentido Porque al final Es un deporte muy ¿Cómo se dice? Un deporte muy justo También hay que pensar También en la otra persona Un poco Tampoco es cuestión Esto de llegar allí Y matar a nadie Esto no es matar a nadie Esto es hacer Un baile bonito Hay que hacerlo bonito Y tal Bueno si hay un knockout Pues habrá un knockout Lo dudo mucho Lo dudo mucho Pero bueno Quién sabe Te imaginas Y yo ojalá Estaría guapísimo Daría un susto que me diga Hay que decir Que hay un árbitro Federado y profesional Que obviamente Lo está diciendo En un caso hipotético Claro Nunca estará Spursito Noqueado No solo sangrando Y Carola dirá Le doy una más O sea No Empiezo por ti Carola ¿Tú has habido algún momento Honestamente aquí Con todo el mundo Sea del día O semana que sea Que hayas dicho A lo mejor no lo dejo Pero sí que estoy diciendo Vaya puta mierda Es todo esto No De dejarlo no Pero Sigue De decir Días se acabar Tío Hasta los huevos Y de tener que a lo mejor Pues lo típico Es que no es más Y abrir stream Muy forzado Y muy obligado O sea De a veces Encontrarme mal Por el hecho De tener que Que esta gente Yo creo que Mínimo 5 o 6 días A la semana Han tenido que estar entrenando Y eso tiene que De captar la mente Hermano Exagerado Es difícil Mantener la actitud positiva Todos los días Creo que es completamente Imposible Vamos Pero como Para abandonarlo No Porque ya Te metes ahí Te has metido O sea no hay más Tienes que tirar pa'lante Y si piensas en Yo creo que si llegas a pensar En retirarte Yo creo que eso No pintaría bien el combate La verdad Para ti Tío pero es que también Es por el compromiso Has dicho que si a dos meses Del combate No vas Hay que retirarte A dos meses Del combate Si no eres capaz De aguantar el proceso El combate No lo aguantas 100% 100% Por tu parte Si La primera vez que me pegan a mi Que me dicen Me dice Sandor Súbete al ring Va a subir un tío contigo No tienes ninguna posibilidad Te va a matar Me dijo Antes de subirme Cuando termine este sparring Que es para Que tu Empieces a pillar las hostias Y empieces a ver Como va el tema Vas a tener ganas De dejarlo Eso ya me aseguro Me subí Y me hincharon Me hincharon Pero a niveles De que quería echar la pota Estaba destrozado A nivel de cabeza Me dolía todo Y tal Y bajé y le dije Buah pues tienes razón Y ahí si que dije O sea tenía En ese momento Ganas de dejarlo Porque dije Igual esto no va para mi Sabes Me voy Reventado a unos niveles Que no No sabes lo que es una hostia De boxeo Hasta que te la dan Sabes La mayoría de gente No sabe lo que es Una hostia Da igual El guante que sea La protección que lleves Da igual La hostia te sorprende La primera vez Ya te digo yo Que te sorprende Y la primera paliza Te sorprende 100% Entonces yo me bajo Del ring ahí Diciendo Hostia Pues a ver Tiene razón Sandor Lo quiero dejar Pero como ya me había preparado Un poco de cabeza Y tal Fui al día siguiente Y bueno Las hostias Se notaron quizás Un poco menos Al día siguiente Un poco menos Y tal No tanto ganas De dejarlo como tal De decir Mira hostia Voy a abrir ya al Ibai Y voy a decirle Que me quedo fuera Pero si que me bajo Ese día del ring Es la primera vez Que me sube Totalmente normal Más que te entre en bajona Vamos Con esto Igual no estoy preparado Yo para esto La verdad es Siendo totalmente sincero ¿Os ha llegado Algún chivatazo De como entrena El uno O el otro? A mi no ¿Spursito? El Spursito Es que ha visto Este vídeo Vamos Lo poco que se ha podido analizar No tengo No tengo un tío Metido en tu gimnasio Para verte como entrenas No hay ningún topo No hay ningún topo Pero si que Lo que se ha podido analizar Se ha analizado Oye Carola Spursito Yo creo que es De las pocas veces De las últimas veces Que voy a hablar con vosotros Al menos en mi canal Aquí en directo Si que acepto Que queda el día del pesaje Pero Buah Ese día va a estar guapo Supongo que habrá muchos seguidores Vuestros en el chat Para dar paso A la siguiente pareja Carola Ese día va a estar guapo Tío Perder el pesaje La peña que me sigue Y me apoya Agradecidísimo Sobre todo agradecer muchísimo La cantidad ingente De mensajes diarios Que recibo De Sigue 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 No desfallez Tienes que hacerlo bien Porque al final Es un chute de adrenalina Que necesitamos O sea Yo desde luego Lo necesito Y me ha ayudado muchísimo La gente Y si gano El combate Pues Habrá un amplio porcentaje De esa victoria Que será gracias A la gente Seguro Gracias A mis amigos A mi familia A todo el mundo Entonces Que voy a decir Yo lo haré lo mejor posible A desarrollar todo el trabajo Hecho hasta ahora Salga bien Y a volar alto Supongo No lo sé A ver que pasa No creo No creo No creo A ver que pasa ¿Espursito? Nada Yo también Quería agradecer Muchos Tienes Por si te no puedes presentarse Al combate así Tienes De caír Hermano Es que ya con eso Ya estás perdiendo Tienes Espero que sea un gran espectáculo Y nada Solo me queda por decir Que espero que la gente Siga apoyando O a mi o a Carola Pero siga apoyando Y siga moviendo Esta pelea Que nació como algo Quizás un poco De las que menos interés tenía Y entre la gente Y nosotros dos Que hemos hecho Un trabajo mediático Increíble Vamos Te caga hermano Tío Pero yo tengo una pregunta El Spursito con los fantasmas Que es Carola Como le va a dar Tío En plan Yo que sé A mi me ha surgido eso La verdad Esa pregunta Porque Así yo creo Que el Spursito Gana 100% Vale No sé por qué Está tan rayado Con que puede perder Y todo eso Que Pues que Si que es verdad Solamente Lo voy a parar Al final De la charla Si que es verdad Que estos dos Por tuites Y todo eso Han sido como los que más Follón han dado En plan cachondeo Pero Musano Tío Musano Guapísimo La polla Si Yo pienso que hay una salsa En esta Ahí se ha seguido Sí Pues Carola Spurs Muchas gracias Por pasaros Y por cedernos Un rato de vuestro tiempo Nos vemos próximamente Y oye Suerte en estos últimos Días antes de la velada Un abrazo Que loco A ti A ti Gracias Un abrazo Chao Ari buenas noches Para Z amor Buenas noches El segundo combate De la velada Del año 2 Lo primero que os quería preguntar Igual que Spursito y Carola Repetiré Obviamente alguna pregunta Porque al final Vais a hacer lo mismo Eso me va a enojar mucho Si repites preguntas Pues cambiaré todas las preguntas Pero Fuera Primero que os quiero preguntar ¿Cómo estáis? Ari, tú la primera ¿Todo bien? Muy bien La verdad es que No estresada Pero tengo mucha presión De entrenamientos Por ejemplo Hoy salgo de viaje Ahorita en unas horas Porque tengo una campaña No, no, no O sea Traigo muchas cosas Estoy intentando partirme en dos Para hacer las cosas bien Entre directos Guay Es que organizarse con esto Tiene que ser una locura Hermano Muy contenta También tío Para Z amor ¿Tú cómo lo llevas? ¿Qué tal estás? En general Bueno, es parecido O sea Hemos tenido que añadir Volumen de trabajo A nuestro día Normal, ¿no? O sea No puedo dejar de hacer Lo que ya hacía Por sumar horas de entrenamiento Así que intentamos cuadrar Todo como podemos Pero yo Bien Todo bien Marín, te hemos visto en Twitter Y en Instagram Yo creo que lo mejor Al final ha reducido un poco Las horas de directo Mexicano Has conocido mucha gente Te has visto Como muy arropada Por así decirlo Por toda la gente de México Que tiene que ser un follón Hermano O sea ¿Has sentido que Tu participación ha llegado A mucha gente en México Y han dicho Oye, pues vamos a ayudarla Con lo que podamos O cómo lo has vivido Desde allí Sí, bueno Pues me salió Esta oportunidad De conocer a Julio César Chávez Que se portó Muy bueno conmigo Y estuvo Corrigiéndome cosas Y pensaba Pensaba que la cámara De Paracetam Había quedado pillada Toda una experiencia Muy linda Me he sentido también Muy arropada Como dices Por México Pero también eso Me da una presión extra De que Siento que tengo Un país al cual No fallarle Entonces sí Sí es mucho Pero Bonito Bonito Tú Paracetamor Supongo que lo has visto Desde España Que Ari estaba Como conociendo Mucha gente Super top del boxeo De hecho Tu entrenador Como que era fan De una de las personas Que conoció Ari Y lo tenía hasta En el gimnasio Claro, eso te intimida Un poco O sin más No le das mucha importancia Yo también he conocido Gente muy guay O sea Yo he entrenado Con Joana Pastrana Que es tricampeona De boxeo femenino Y a mí eso me parece Increíble también O sea Es que no sabía La verdad Obviamente La persona que ha conocido Ari es una Es una leyenda Y seguro que le ha enseñado Un montón de cosas Pero yo también He bebido de un montón De entrenadores No solo Tampoco de tinning He estado con Con más gente O sea A Paracetamor La he entrenado Una tía Bolseadora Profesional Y a Ari Ha sido un bolseador Me gusta Me gusta Paracetamor O sea No solo no te intimidas O lo mismo Lo mismo es que me he enterado Con el culo La verdad Me gusta Me gusta Me gusta La verdad Me gusta Porque dices que no solo has tenido Un entrenador Paracetamor O sea Has ido Probando Diferentes personas No es porque he estado No es que he estado Fuera de Madrid Dos meses De estos cuatro Entonces he estado entrenando Bueno y he estado Volviendo a Madrid Durante esos dos meses He estado viajando O sea Ha sido una locura Hostia follón ¿No? Y fuera he estado Con otros entrenadores También me fui de viaje A Twitch Rivals Presenciales Tengo en Barcelona Y en Barcelona Entrené con el entrenador De Momo Yo por no perder el día De entreno Y le dije Le hablé al entrenador De Momo Y le dije Oye Vamos a entrenar Y entrené allí también Hostia follón O sea He conocido Más entrenadores Que no solo Tinin Que Tinin es estupendo Y es mi entrenador principal Pero que He bebido De más De más Opiniones Y de más De más técnicas Aparte de la suya Que a ver Así está bien Pero Que lo suyo Yo creo que Como que Solamente un entrenador Te llega a conocer En profundidad ¿No? Todo el mundo está Claro No es que es mexicana Y yo bueno Si perfecto Y yo soy española Coño Que pasa Está genial Claro Que sea mexicana Está muy bien Si pero Claro Luego Si También Me puedes perder Con más razón Así le da más fuerte Que ven por color latinoamericano El año pasado Bueno Es broma Es broma Por favor Estaba pensando ¿Por qué lo pregunto? Si lo sé Soy gilipón Sí, sí, fue él Sí Y la verdad que Torete Otra cosa no Pero fue bastante Bien preparado He hablado con otros boxeadores Y me decían Que en el momento De recibir Los primeros golpes Sparrings y demás Impacta mucho A nivel de decir Vale Si esto es boxeo Efectivamente Me pueden golpear Me hacen daño Incluso vómitos O sea Cosas que dices No me apetece seguir Vosotras también En algún momento Lo habéis sufrido tanto Como para decir Hostia Igual no lo dejo Pero Me voy muy 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 enfadado Muy cabreado Spursito y Carola Me decían Sobre todo Spursito Que él tuvo un día En el que Dijo No le voy a decir a Ibai Que me bajo de la velada Pero Estoy hasta los cojones ¿A vosotras os ha pasado? ¿O habéis llevado mejor Lo que son los primeros Sparrings? Etcétera Ari por ejemplo Solo una vez No pensé en bajarme Pero solo una vez Que me pusieron en Sparring Con una muchacha Más alta Y que tenía más peso Pero era mucho más alta Creo que medía como No sé Uno Casi yo creo que el Uno ochenta Y me dio uno cincuenta y siete Pero pues por probar Yo dije que sí O sea Que veinte centímetros Armada Mi entrenador es consciente Que varía mucho Pero yo dije bueno O sea ya Sin miedo Lo que sea Y Era Era complicado Fue muy complicado Veinte centímetros Armada Y yo he sido mi único sparring Que puedo decir Madres La pasé mal Me bajé feliz Madres O sea me bajé feliz Porque Son experiencias Yo pensé que Sparring te da Una nueva experiencia Pero Lloraba Sin quererlo O sea se me salían Las lágrimas No sé si de impotencia De que no pude hacer más Pero Lagrimeaba 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 Y así duré como Diez minutos Que lagrimeaba Pero no era como que yo Estaba llorando O algo Simplemente salían Entonces Sí Yo creo que esa fue La vez que más me pegó Le hablé a A mi papá Le hablé a Juan A mis amigos más cercanos Y después me acaban De dar una putiza Y pues chido O sea Yo creo que eso ha sido La única ocasión Como que Hablando En el boxeo Pasó Pero Por temas de Lo que te digo Que he tenido Mucho estrés Por trabajo Y luego además De estar entrenando Y como que Me he llegado A desesperar No que quiero O sea No que quiero Dejar de hacerlo Pero sí Bueno me gustaría Que ya pase Que ya pase Y poder estar tranquila Eso sí Para Zetamor Tú también La verdad Pregunta que Ari Todo este tema Sobre todo De sparrings Que es la primera vez Que ya Te golpean Te hacen daño Incluso Depende del entrenamiento Puede ser muy duro ¿Lo has llevado mal? ¿O has tenido Más suerte Y a pesar de lo que Te podían golpear Decías Ok Lo llevo bien Bueno Hacer sparring Es todo un proceso La verdad Sobre todo Cuando acabas De empezar a hacer boxeo O sea No conozco gente En mi gimnasio Que lleve Tres meses Haciendo boxeo O dos meses Y se suba a un ring A pegarse contra otra persona O sea La gente que Que va allí a boxear Y que quiere competir En cuatro meses No estás preparado Para subirte a boxear O sea Imagínate en dos O en uno y medio Que es cuando Empiezas a hacer sparring Teniendo en cuenta Que la veladas En cuatro meses Entonces preparado No estás nunca Es que esto Poco tiempo hermano En cuatro meses Te van a pegar Y tienes que Es que se debería Organizar todo esto Minimo un año antes Entonces al principio Bueno Te frustras tal Yo he acabado Es que si no Es una locura Pero llorando No lágrimas Como dice Arino Llorando Frustrada Entrenamientos enteros Porque me pegan Porque me pego Con gente que lleva Años haciendo boxeo Porque como la gente De cuatro meses No se pega No encuentras gente De cuatro meses Contra quien darte Ya Te pega gente Que lleva años Haciendo boxeo Y te revienta en la cara Pero es que vas a eso Que te revienta en la cara Y yo salgo frustrada Y me cabreo Y digo Joder vaya hostia Me estás dando Y yo no te llego Pero vas a salir Y vas a salir curtida De ahí Vas a salir Y no tengo ni idea De esto Y yo acababa llorando Al final Esa frustración La tienes que coger Y en vez de ponerte La pena En el siguiente sparring Y decir Vale En el siguiente sparring No puedo coger Esto que me pasa Y ponerte a llorar Tienes que transformarlo Y usarlo Para Para Gestionar Gestionar las emociones Es muy complicado Es que no estás preparado En cuatro meses Para eso Otra pregunta La última que os quería hacer Era ¿Queréis decir con qué canción Vais a salir a la velada? ¿Lo habéis pensado? ¿O preferís Reservároslo para Para el día 25? Ari Gameplay Papure no Porfa Ah eso es sorpresa ¿No? Papure no Vale ¿Tú Ari también? Es sorpresa Pero ya está Todo planeado Y tengo muchas ganas Creo que Ponga el Papure hermano Y que la gente Vea No sé Estaba lindo También quería Decir que me hace mucha ilusión Nos dijeron que Tenemos dos personas Para la esquina Que una claramente Es nuestro entrenador Y otra persona Yo elegí a Juan Y me hace mucha ilusión Tenía Viéndome agarrarme Porque va a ser muy bonito No sé Yo hago Bueno ese hombre Me motiva a mí A todo Hacer las cosas Siempre pienso que las hago por él Entonces cuando esté ahí Llega a puntos Al menos en el spade Cuando ya estás Te has pillado Desprevenido Desprevenido Cuando ya está por Sonar la campana Y dices Ya estás cansado Ya no puedes más Quiero voltearlo A ver a él Y volver a sentir Ese boost De Cierro Termina O sea Tu entrenador Y Juan En la esquina O sea No en la velada 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 Suerte estos últimos días de entrenamiento Y de verdad, muchas gracias por participar aquí Cuidaos mucho Un abrazo Ahí lo tenemos Y yo, una cosa que siempre pienso Cuando escucho la voz de Ari Gameplay Hermano, a mí Me da la sensación como de que parece Que tiene en las cuerdas bucales Tiene un autotúnel Implantado En plan, a una voz Muy dulce Muy chillona Muy chillona, muy rara Pero yo que sé, es como Da gusto, ¿sabes? Es muy buena gente Bueno, ella y Paracetamogona Son las dos muy buenas niñas Muy buenas streamers, la verdad Que Y realmente porque Muy bonito lo de Ari Gameplay Eligiendo al Al Juan Guarnizo Ahí Mi mona, mi niña A ver esto El combate de la velada Virus contra Momo La primera pregunta Amigos ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Empiezo por Virus ¿Cómo te encuentras? Virus sale Que parece que está en una clase online ¿Sabes? Ahora mismo Estamos ya Estamos ya como en la última etapa Quedan dos semanas No sé si se me escucha bien Se te escucha perfecto Yo sí, a mí Vale, vale Vale Ya es como que Se pasa un poco larga Un poco pesado Pero bueno Queda nada Queda el último empujón Estoy bien Estoy contento Cómo están saliendo las cosas Y muy bien Por tu parte Jerónimo No, muy bien Tratando de controlar Las emociones Creo que Lo hablaron Carola Y Spursito El hecho de que A veces querés que sea mañana Y decís Bueno, que se termine esto Pero no mal Sino que Que llegue el momento De De ir a lo que tenemos que ir Pero bueno Hay que manejar esa ansiedad Y hay que Hay que controlar ¿Tú te notas superior físicamente a Momo, Virus? Siendo Honestos Porque al final Hay diferencia de altura Momo Vuelve a Pero el Momo se ha puesto Tú Notas Esa diferencia Que flipa Vale No, que el Virus también La verdad El Virus subió una foto Hace unos días Yo respeto totalmente Y están Vámonos Están los dos Unos por tanto Sabemos que La preparación que hemos tenido Los dos Ha sido por y para igual Cada uno ha maximizado El tiempo Al final por Bueno Si no has querido entrenar No has podido entrenar No te apetece levantarte De la cama Eso ya cada cual Lo ha podido hacer o no Y respeto totalmente El hecho de subirse a un ring Porque Se ve como muy Muy fácil desde fuera De nada El día 25 Nos subimos Nos cagamos a piñas Es que tiene que estar guapísimo No es fácil ese proceso Porque ha sido cuatro meses Tengo que ser la polla Todo eso Tío Entonces Respeto total a Momo Y darle la enhorabuena Sobre todo por el cambio Que ha hecho Que yo creo que lo ha notado En todos los aspectos de su vida Momo Tu has llevado Incluso al límite Porque Yo Intenté invitarte A un Disaster Chef Con Viruz Tú me dijiste Que en ningún momento Querías ir con Viruz Incluso Te vi enfadado La verdad No te gustó Esa propuesta No querías tener Ningún tipo de contacto Con él Con él ¿Cómo lo has llevado? Pero luego me la pasaba En el partido El otro día No A ver Vamos No El otro día Me pasabas la bola Yo Cuando están en mi equipo Sería Para mí Siempre cuando están en mi equipo La pelota se estaza Tenemos que ganar El problema Con Disaster Chef Yo Y esto Y esto lo quiero aclarar Porque Y hay algo que También quiero que la gente Lo saque un poco de su cabeza Yo no lo odio a Víctor No Tengo nada Pero No es una cuestión de No voy a Disaster Chef Porque no lo quiero ver Venga Dile Pero Y esto no es Lo quiero matar O él me quiere matar a mí Acá no se trata de matar Si hay una competencia Yo le quiero ganar Estamos entrenando los dos Para hacer lo que tenemos que hacer Esto tampoco es Una Argentina-España Como se trata de montar Y se los digo porque Los argentinos Sé que los argentinos En eso se lo toman más así Y la realidad Es que yo se lo digo a los argentinos Mis entrenadores Todos son españoles Muchachos O sea A mí me están entrenando España Y el cambio físico Que yo estoy haciendo Lo hizo Claro porque esto está aquí Yo pongo de mí Pero son españoles O sea Esto no es una Argentina-España Esto es Creo Una velada de boxeo Donde va a ganar El mejor de nosotros Y no fui al Disaster Chef Porque me pasa lo mismo Que me pasan los sparring Yo los sparring No puedo hacer con gente Que empatizo Entonces Yo no puedo empatizar Con Víctor Porque a Víctor El día que yo me suba Le tengo que pegar Entonces Me cuesta hacer sparring Con mi entrenador Porque Mi entrenador me mata Si me quiere matar Claramente Pero Pero yo no puedo cargar un golpe Yo no puedo pensar en lastimar Cargar A una persona A ver Cuando hago sparring Hago sparring con compañeros Con los que quizás me ha tocado entrenar Si que lo mismo Después del evento Lo mismo quedan Se dan besitos Y todas esas cosas Un poco de temperatura Terminamos Y eso Es lo que está dando Entendé Fue por eso Un poquito de Bueno tu ganaste Virux de hecho Bueno si Pero podíamos haber hecho Cosito Podíamos haber Imagínate Lo que hubiera salido De comida mediterránea Con Argentina Tiras un poco de harina A la cara Lo típico Un poquito Un poquito de pareja En el pecho Te quemo un poco la mano Una cosa que te quería decir A ti Viruxes Tú eres el único boxeador Que repite junto a Jägger Y claro Uno ganó Yo te he perdido Tú has perdido Eso para ti supone Un tema un poquito extra De decir Hostia tío Me puedo poner con un 0-2 Y a lo mejor a la tercera Ni estoy O te da exactamente igual Me da exactamente igual Porque Si la carrera dependiese Del boxeo Te diría Hostia Ya Me jode Pero En el momento que No es esto a lo que me dedico Digo pues bueno Si Habré perdido dos veces Pues yo que sé Me quitará el sueño Una noche Dos Pero es que aún así Como el combate sea Mantenga el nivel del año pasado Tío Es que a mí A partir de ahora Al saber Que el virus y el Jägger Van a estar Se me va a ser muy complicado Que el año que viene Seguro que hay otra pelada El año que viene Se me va a ser muy raro El año que viene Si estos dos no están Si el virus y el Jägger No están Tío El año que viene Eso se me haría rarísimo Tío Él ha contado Porque me parecen Dos tíos Del mundo de internet Están súper preparados físicamente Que son dos por cento Tío Y dan un espectáculo Que flipa Como él los llama Los chinardos Él tuvo Ha tenido varias peleas callejeras ¿Te da miedo Esas peleas callejeras De Momo A la hora de Sí El Momo que ha sido Un maleante Cabrón Pero tiene quizás Esa sangre De barrio Por así decirlo ¿Esto a ti te da Un poco de respeto O no lo has pensado? Me puede llegar a dar respeto Pienso Pero es que al final Como el boxeo Tiene sus normas Le puedes poner más corazón Puedes tenerlo dentro Pero puedes tenerlo en la sangre Pero si no sabes boxear No sabes mantener No sabes contraatacar No sabes atacar y defender Da igual, tío O sea ¿Crees que Momo No sabe hacer nada de esto? ¿Crees que Momo? Sí Estoy segurísimo Y espero que lo haga Porque yo lo que más deseo Es que Que Momo Que dé un buen combate Caro, tío Si no es la hostia Va a ser un combate Pues Esa El miedo Espero que esté al nivel Y que sea un combate Guapo El miedo que tú tienes Viruz Es que sea muy fácil No, no, no Miedo no lo hago Miedo no tengo O sea Miedo a decirle Me he preparado cinco meses Y me encuentro con un rival Que Lo único que yo creo Que puede pasar ahí Que al momento Se le crucen los cables Y Empieza a hacer cosas Que no debería hacer En un combate de boxeo Va preparadísimo Eso es más que obvio Es una pequeña posibilidad Que hay Pero lo dudo La verdad Es que tiene Es un hecho Porque quedaría feísimo No voy a tener respeto Miedo ninguno De hecho Estoy deseando Me apetece Subirme Si me dijesen que es mañana Yo me subiría mañana Y si me dicen que en un rato Me tengo que poner el calzón Me subo ya Porque lo que más me apetece Es subirme al ring Me apetece muchísimo Y Y confío en que Momo Haga mudo en combate O sea Me encantaría Que hiciese un fútbol En combate Momo ¿Tú te subirías mañana Al ring? Si, claro No tienes ningún tipo de duda Tranquilo No, no, no Y eso que Que se habló en algún momento Que es lo de las peleas callejeras Fútbol Fue muchas peleas en la calle Y No es ningún orgullo decirlo Sino que Bueno Son cosas que me han tocado En la vida Y siempre fue por defenderme Nunca empecé una pelea Porque si No tiene nada que ver con el boxeo Eso se llama Bueno Vivir en la selva Y tener que Pelearte Y en la calle Te encontrás con cualquier cosa No hay reglas Te patean en el piso Te pueden cortar una botella Y cortarte O Te pueden pasar un montón de cosas Que arriba de un ring No te pueden pasar Y que arriba de un ring Tenés una persona que piensa Y el que piensa arriba Es el que termina ganando Si vos no tenés mente fría arriba Te comiste una Te comiste dos Te comiste tres Y vos te creés que en todas Vas a ir a golpear vos Así te van a dejar la cara Llena de dedos En la calle Es diferente En la calle Vale todo Y no te creas que porque vos Lo único que te va a dar la calle Si es el miedo de decir Me han pegado sin guantes Me han pegado con un palo O sea no hay ningún problema En recibir hostias Como le dicen ustedes Por eso yo digo que Lo que a mí me preparó De todo eso Lo único es decir Miedo físico no existe El miedo es a la derrota Y punto No hay otro miedo ¿Va ir el Kun a la velada? ¿Momo? Vos sabés que no sé Lo que pasa es que el Kun no sabe Ni dónde va a estar mañana Está en Miami Barcelona ahí Eh perrito no ¿Cómo está viviendo la vida ya hermano? No sé Es un desastre Me dijo que iba a venir La última vez que hicimos stream Me dijo Sí, sí voy a estar Voy a estar De ahí a que venga ¿Sería para ti un honor ¿Sería para ti un honor Que viniera Lionel Messi A verte ¿Te imaginas? Si llega a venir Lionel Boludo ¿Sabes qué? Termino con viento Y me he comido ¿Te imaginas? Oye Viruz y Momo Muchas gracias por vuestro tiempo Mucha suerte Estos últimos días Y un beso a los dos ¿Vale? Cuidados mucho Nos vemos Chao hermano Gracias Estos dos van a dar Un combatazo Que flipa tío Este va a ser uno De los mejores combates De la noche tío Sin duda tío Chao 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 Bueno Lolito Y Luzu ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero Preguntaros cómo estáis Lolito ¿Qué tal? Todo en general ¿Cómo lo llevas? Lolito está trabajando Fíjate aquí en el En el o La Virgen 2 Toma ahí Venga Tío con mucho sueño Porque yo ahora mismo En esta hora Estaba ya en camita Viendo boxeos Preparándome para la mañana Pero bien bien Por lo demás guay Luzu ¿Qué tal? Pues igual que Lolito tío La verdad Yo hasta ahora ya estoy plegado Porque a las 10 de la mañana Están al lado Y irse a entrenar Así que Estamos aquí El sofá del Lolito Está como Para la derecha De donde está el Luzu ¿Cuántos kilos has perdido Lolito? Porque mucha gente Supo que también Te lo preguntará Oye ¿Cómo has Se le notan a un ratito? ¿Cuánto has llegado a perder? Pues ahora mismo Habré perdido ya Unos 18 kilos Así creo O sea Al día del pesaje Habré perdido 21 kilos Vale Entonces vais a pelear En pesos parecidos Entonces Luzu y Lolito ¿Sabéis más o menos Cuánto vais a llegar En el pesaje? Yo voy a llegar A 82 82 ¿Y tú Luzu? ¿Quieres que lo diga O que es que será incognita Para el día del pesaje? No Eso pesará 70 y largo Al menos Como quieras Porque luego el pesaje Habrá que ver Si es verdad o no ¿No? Pues decimos Tampoco sé Como de harto Pero el Luzu 10 kilos también Pero Es que esto Cualquiera que haga deporte A este nivel Es algo normal O sea Te quemas muchísimo Del cuerpo Tiene que ser muy complicado Ganar volumen ahí Se ha puesto de repente Al 200% Con el tema del ejercicio Es que cualquiera Que pasemos De tener una vía sedentaria Hacer ejercicio A esta velocidad Claro El cuerpo reacciona muy rápido Así que Vamos a pelear Yo creo que Se le escucha al Luzu Hermano 8 kilos de diferencia Puto micro Ave Todo bien puesto O sea La pelea va a estar guay Todo bien ecualizado Yo creo que Por mucho que hablemos Del tema Del peso Al final Para unos boxeadores Profesionales Que lleven 16 años Cada uno boxeando Pues igual Si que Influye más Para nosotros Al final Va a ser una pelea Yo sé utilizar Muy bien el peso Lo sé Lo sé Cuento con ello Pero vas a meter Un poquillo salse Estaba la cosa Un poquito Para la vida Polito subió Esta foto Que locura El 24 de mayo Y esto es Un día De lolito Enfrentando Entiendo Luzu Que tú viste esta foto Entiendo que tú Lo viste Te intimidó algo O te dio Exactamente igual Pero Sé sincero No Yo pensé Bueno esto es P.O.B. Luzu De Luzu La velada ¿No? Toma No debería ser así Toma Me parece Que es Algo que se puede ver Cualquier Sparring ¿No? Pues o sea Significa que Lolito está haciendo Lo que tiene que hacer Que es Pegarse con la gente Tío Es que Yo no sé La gente Yo no sé si a Lolito Le ha pasado también Supongo que le ha pasado A todo el mundo Que está entrenando Da igual lo que subas Durante los entrenamientos De la velada Si alguien sube una foto Aunque sea Cortando un sándwich Por la mitad Automáticamente Todo el mundo Uh Va a reventar a su contrincante Subes no sé qué Uh Va a reventar a los otros Da igual lo que subas Siempre es Esos ratos De un lado para otro Sí, sí, sí En plan subo yo algo Uh Efe Luzu No hay que Efe Lolito Pero a mí lo que me Porque no todo el mundo Sube fotos como esta Que subió Lolito ¿Sabes? En la que te han pegado Un cañonazo Y te han dejado Con la sangre ahí Es decir que estoy orgulloso De esa foto No, porque claro Demuestra que te has comido Un cañonazo Y que ahí estás, ¿no? Pero me sorprendió Que la gente decía Luzu estás a tiempo De retirarte y tal ¿No? En plan como Yo decía Joder, si yo subo una foto así Es para decir Tío, me estoy comiendo Mi trabajo, ¿sabes? Me estoy Me estoy curtiendo también Pero No, la vi La vi La verdad es que me hizo gracia Porque me pareció algo que Lolito Pero es que era foto ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo no veo No sé No veo a Vir subiendo esa foto Por ejemplo ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con eso, Luzu? Pues porque No sé A Lolito le veo Tomándose eso con humor Y subiendo esa foto ¿Sabes lo que quiero decir? Vale Es que no es una foto Para sentirse orgulloso Es que la gente Con eso está diciendo Ufff, Luzu ¿Por qué realmente? Si me han dado una paliza ¿Sabes? Claro No estoy subiendo las fotos De alguien con el que he hecho yo Sparring Tan grande ¿Sabes? Eso soy yo Eso es lo que me refería ¿No? Pero ¿Con qué intención lo subiste, Lolito? ¿Solo por las risas? Para Sí, lo subí por las risas Porque me vi el cara de loco Me hizo la Es que era foto Es decir Que esa foto fue un día de sparring Muy duro Porque fue Unos cuantos días atrás Hice un sparring Con un tío Que me cae súper bien Que es Leo Que lleva más de 10 años Leomes Me dio una paliza brutal Que tuve que hincar La rodilla ¿Sabes? Y claro Y me sentí súper mal Por hincar la rodilla Por la paliza Que me estaba dando Y me siento orgulloso De esa foto Porque ese día Fui Y le dije a Sandor Lo aguantó, ¿no? Sandor Quiero hoy hacer sparring Con Leo ¿Sabes? Quiero sobrevivir A lo que el otro día Hincar la rodilla Qué grande, tío Y me subí ese día Cuatro rounds De muy alta intensidad Y sobreviví Ole, ole, chaval Aguantaste cuatro rounds Ole, ole De alta intensidad Contra un tío Que lleva 10 años Sí Y solamente se ve Los golpes en la nariz Y todo eso Que sangré mucho Pero Claro No se ve los golpes Que recibí Que recibí por todos lados Te lo garantizo ¿Cómo ha sido el proceso De entrenar con Sandor Martín? ¿Crees que eso va a ser clave Para tu victoria? O sea ¿Crees que has tenido Honestamente Mejor preparación Que la que ha podido tener Luzu por la experiencia De Sandor? ¿O crees que no va a ser Tan importante? Hombre, a ver Yo no sé Cómo ha entrenado Luzu La verdad Yo sé que mi entrenamiento Pues es muy duro Sandor me está exigiendo Y no solo Sandor Sino Sandor Y todos los chavales Del gimnasio Rafa Leo Y todo lo que están allí Cristóbal Me están exigiendo muchísimo Y si es verdad Yo confío mucho En el entrenamiento Que estoy haciendo Porque es Sandor Y es Rafa Que son dos Que ahora mismo Están los más altos Del bosque español Son unas bestias Así que yo creo Que estoy en buenas manos Yo confío mucho en ellos Y yo creo que ellos Confían mucho en mí Así que Pueden marcar la diferencia Realmente yo creo Que algo sí Vuelvo a repetir No sé cómo está entrenando Luzu Pero realmente yo creo Que es Ya depende de cada persona ¿Sabes? Tú puedes entrenar también Con Sandor Pero si tú no te lo tomas En serio Y pones tu disciplina Y Que si Por mucho que tengas El mejor entrenador del mundo Que si no pones esto De tu parte Es que de qué te sirve ¿Sabes? No te sirve para nada No te da igual ¿Sabes? Luzu ¿Tú crees que Él ha tenido Él ha podido tener mejor preparación O consideras que tú estás Muy bien preparado también? Yo estoy muy bien preparado O sea A mí Miguel y Jorge Estrella Y más La gente de Del boxe Sanger Bass Y Qué puto micro tiene De verdad Qué locura Gente que me ha estado enseñando muchísimo Qué locura Como se le escucha Que parece que lo tengo aquí al lado Que aprendes un montón O sea No Somos Somos al final Tenemos que intentar Absorber De toda la experiencia De la gente Que tenemos alrededor Todos Me imagino Pero en mi caso Tengo gente Que tiene experiencia Con el boxeo De muchísimas décadas Y Todas experiencias La que te van transmitiendo Para hacer las cosas Para aprender Para no solo Las cosas técnicas ¿No? Sino Lo que luego se utiliza en el ring Lo que Lo que vas a experimentar Lo que tal Te lo van diciendo de antemano Para que luego Lo puedas aplicar Y yo estoy súper orgulloso Súper agradecido También De todos los esfuerzos Que han estado haciendo Mis entrenadores Son amigos También ya a estas alturas Porque Por todo el tiempo Que pasamos juntos Por todo Las risas Los momentos de sufrimiento Todo esto Porque La gente creo que no se lo imagina Hasta que punto Estos meses La intensidad De los entrenamientos Porque ya este punto En el que estamos El pescado está vendido O sea Ya no hay mucho cambio Ya está Es como el que estudia Dos horas antes del examen Yo estaba pensándolo antes No vas a aprender nada Nos quedan dos semanas No se te va a quedar nada Es un poco ya De Acondicionarte para la pelea Quiero disfrutar muchísimo De todos Momento repaso Y en la velada Lo mismo O sea Quiero llegar a la velada A divertirme Porque Esto se acaba así Tío Y Es que no es nada Que son nueve minutos Ya lo hemos derramado De pelea Lo que tienen En estos meses Que acaban de pasar Así que Yo estoy súper contento De todo el equipo De Miguel, Jorge Ima y toda esta gente Que Lo he pasado con ellos Súper bien He aprendido un montón Hemos tenido momentos más duros Etcétera Muchas gracias Por vuestro tiempo Muchas gracias por estar aquí Creo que va a ser espectacular En dos semanitas Un poquito menos Nos vemos en el pesaje Y luego ya con la velada Mucha suerte a los dos Cuidados mucho Gracias Ibai Chao 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 Digamos De enrabiatado Ni nada de eso Va a ser un combate Va a ser un combate De que Estas gentes son Como los que han estudiado ¿Sabes? Para el examen Yo creo que va a ser algo así Que van a demostrar bastante Bastante cositas de técnica Van a dar bastante buenos golpes Creo yo Y de esquivar y todo eso Amigos Vídeo importante Que necesitáis ver ¿Vale? David Gustamante No está entrenando Para la velada del año Hola ¿Qué tal familia? Ibai Compañía ¿Qué ganas tengo de veros? Siento no poder estar en estos directos tan chulos Que estáis organizando Pero por trabajo me estáis Una polla Pero aseguraros Que la velada del año 2 Va a ser todo un espectáculo Que nos vamos a divertir muchísimo Os lo prometo Y nada Mientras tanto Mientras llega ese día Voy a intentar desconectar un poco de boxeo No se puede estar pensando constantemente en boxeo ¿Verdad? Que personaje, tío Voy a estar en la llamada con Jager Que guapo Y a ver que me cuenta Hola, hola ¿Qué tal? No pensaba yo que fuera a ser tan personaje, tío Gustamante ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Un poco tarde ya para mí Pero bien, bien ¿Estás entrenando mucho? Que vaya personaje, tío Estoy entrenando Estoy entrenando Tampoco diría que mucho Pero estoy entrenando O sea, quieres hacer un poco la del humilde otra vez, ¿no? La del humilde No, a ver Yo entreno Lo que considero que estaba bien Es que Este tío Es que Es escucharlo hablar Y ya te ríe, tío Muchísimo Y está hablando normal, tío Claro que estoy entrenando Claro Ya no te puedo jugar la del A Ya no puedo No Sí, sí Tuvimos Jägger Bueno, un pequeño problema Que tú mismo sabes Y es que, bueno Cosas que se nos escapaban a nosotros Jaime Lorente no pudo pelear Sí Es cierto que yo Lo hablé contigo Te propuse varias opciones Que creía que podían darse Y tú, Jägger Me pediste incluso, por favor Que fuese David Bustamante ¿Por qué? Claro, me diste dos opciones Y una de las opciones Me quería sonar Más o menos lo tenía ubicado Pero Pero, joder Es que Bustamante Es mítico Y tenerlo como rival Pues es la hostia, ¿no? Porque ya Ay, chaval Qué personal, tío Por el puro show, tío Mirad, no se puede saltar 15 segundos, hermano Estos son los peores anuncios que hay, tío Los de 15 segundos Que no se pueden saltar De verdad No tiene sentido esto, tío Esto no tiene nada de sentido Me valoro bastante Como Como profesional Como profesional Y como man Y no te da Reparo golpear Por el show, tío Qué grande Respetas y admiras No, hombre, no Dentro de un combate Un combate es una cosa Como de honor, ¿no? ¿Has utilizado la colonia De Bustamante, Jaber? Yo la tenía Verá No No, pero estaría bien, la verdad Estaría bien Estaría bien como para confundir, ¿no? Como salir al ring Con su olor Con el fumado de él mismo Y que no sepa No sepa bien A quién pegar Quizás no podría pegar a alguien Que tiene su olor, ¿no? Claro, como las hormigas Que con las antenas detectan ¿Sabes? Como que eso es amigo, ¿sabes? Si me pongo No, las hormigas no detectan Por cierto Como que las hormigas no detectan ¿Y qué hacen con las antenas, Ibai? Claro que detectan No, no, eso lo cambiaron En el último parche Ya no detectan Ah ¿Crees que el Jagerboxeador Es uno de los Mejores Jagers que hay? O incluso el mejor? No, hombre, no No, no diría yo Pero sí es De los más espirituales A lo mejor De los más espirituales ¿Cómo te pongo más en serio este tío? Para la gente espiritual Hombre Para el Dalai Lama, por ejemplo Yo creo que humildemente sí Humildemente sí ¿Consideras que este año Tienes más potencia Que el anterior? Eh Sí Sí Tampoco he estado Como dándole mucha caña A la potencia Porque en ese departamento Más o menos Me defiendo Pero Pero sí Sí, sí Además está más tiempo entrenando Como este Se ha puesto las pilas En técnicas Y todo eso Bah Sí, sí, claro No, perdón Sí, sí, sí Qué joya No nos Eh Puedo dejar la múltiple La cámara múltiple Está más tiempo entrenando Por supuesto Está desde ¿Cuándo? Desde finales de enero A lo mejor Finales de enero Sí, por ahí Yo creo Cinco más ¿Te gustaría Pelear contra ti mismo? Sí O la entrevista Que se hizo el propio Diego Armando Maradona En la velada del año 3 Me fliparía Pelear contra mí mismo Estaría guapísimo Además porque Ni pierden mi gano Ya está todo Voy relajado ¿Sabes? Pero sí, sí Me fliparía Estaría guapísimo De hecho Una cosa que me mola De este combate Del cambio que ha habido Con Jaime Respecto a Gustavante Es que yo creo que va a estar Más reñido Sobre todo en cuanto a peso Y toda la vaina ¿No? Sí Yo creo que cuanto más igualado Mejor Mejora el combate Sí ¿Tú creías que ibas a destruir A Jaime Lorente? Sí Seguro A ver Yo creo que sí Por el tema De la altura Del peso La experiencia Peleando y tal Es probable No sé O sea Tampoco lo puedo asegurar Porque no ha sucedido Pero Tenía un poco Es que Vamos ¿Te consideras Una de las personas Más fuertes Del planeta? Sí 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 Definitivamente Sí No sé Hombre Un poco fuerte sí Pero sí Sí De las más fuertes Del planeta Seguramente A lo mejor del De la De los Como del 60% Más fuerte Del planeta Por ahí andaré ¿Crees honestamente Jägger que ganarías A algún Pokémon? Ibai Pero tú ¡Estás drogado! ¡Tú estás drogado, Ibai! Sí Ganaría A prácticamente Todos los Pokémon Hasta los tipos Anticipación Una polla No No Imposible Por ejemplo Contra Ductrio Porque se esconde En la tierra Tendría que acabar Contra Onyx Por ejemplo Que es gigantesco Le pegas en la mitad Y le partes por la mitad Y ya Solo quedan ¿Golpearías a Brock Si es su entrenador También? ¿O crees que no deberías Golpear al entrenador? Sí, sí, sí ¿Cómo se nota Que en la entrevista Con el Jage Sería Pokémon entrenador Es que estas preguntas Son pa'l Jage Es que no son pa'l otro No crees que sería una falta De respeto Para el resto de entrenadores Golpear No, 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 no ¿Cómo que Impactrueno? Tonto ¡Pum! Y abrías la boca Y ya no dice Impactrueno El entrenador Ahora el Pokémon Se la tiene que apañar solito ¿No? Esa es La Peña no está teniendo en cuenta Que David justamente lleva Años Entrenando boxeo Yo creo que De todos los que peleamos Es el que más Ha entrenado Con diferencia A más que no he podido estar aquí Para explicarse Para defenderse un poco Pero el vídeo que ha enviado A mí me ha dado un poco de miedo Tomándose un café Con el guante de boxeo Está guapísimo Hostia, creo que estoy muy lúgubre Así mejor, ¿no? Muchísimo Ya estamos terminando Igualmente, Jager Pero te lo agradezco Bueno Jager Te vamos a dejar que descanses Con el elefante ese Que está al fondo O con lo que tengas ahí Buenas noches Suerte Un abrazo Te queremos Cuídate mucho Buenas noches, Ibai Un beso Un abrazo tremendo Qué personaje Gustavo Marte En verdad Yo no pensaba Que fuera ese tan Tan personaje Tío Qué puto show Tío Qué guapo va a estar Tío Va a ser una salvajada Hermano Va a ser una Putísima locura Tío De eventos Qué guapo Tío Es que esto Motiva más Tío Y el día del Pesaje Va a estar guapo Que te caga También Tío Del día Del pesaje También tengo una burra De ganas Tío Guau Qué guapo va a estar Chaval El día del pesaje Qué ganas tengo De que llegue No sé cuándo será Diría que Puede que la semana Que viene Porque si es dentro De dos semanas Ya el evento Lo mismo la semana Que viene O la siguiente Al principio No sé Pero No veas Tío Qué puta locura Macho Que bueno Es verdad Voy a mirar Cuándo es Porque puede que lo mismo Me pille en mi pueblo Porque bueno De hecho Eso La semana que viene A partir de Uno de esos días No habrá directo Durante una semana O algo así Vale Porque como le tiro Para el pueblo No me voy a llevar El micro Ni me voy a llevar Nada Solamente el portátil Y aprovecharé allí Para editar también La verdad Es lo que me Me apetece Hacer allí Fecha A ver Año dos Ah Sábado 25 Sábado 25 Sábado 25 O sea El 23 San Juan Hostia Locura De fin de semana Hermano Vaya locura De fin de semana Chaval Qué me estás Contando Tío Qué locura De fin de semana Hermano Qué barbaridad Es que El 23 San Juan El 24 Es mi graduación Y el 25 La velada Hermano Qué bota Salvajada De fin de semana Chaval Qué guapo Va a estar eso Tío Que Bueno Darme Dos minutillos Vale Que voy a ir A por la botella De agua Y empezamos a jugar El Pokémon ¿Vale? No, dos minutos Menos de dos minutos Voy a subir también Un poquillo la persiana Se ha Petado esto Ahora vuelve Muy bien Que Lo dicho Minuto y poco Y vuelvo ¿Vale? Un poquillo la persiana Un poquillo la persiana ¿Vale? No, dos minutos Amón Que No, dos minutos Ya pues Momento Pokémon Voy a cambiar la categoría Ah pues ya tengo ahí la Wii Ya vamos a estar hasta las 9 o algo así ¿Vale? Más o menos Porque después pues eso Después me pondré para cenar y todo eso Y terminar de editar Un par de cosillas del vídeo de Londres ¿Vale? Ok, esto aquí Perfecto Y se debería haber cambiado Vale, entonces pues bueno Voy a ir abriendo el X-Pad Para esto Aquí Muy bien Ajustes Vale Esto lo cerramos Esto para acá Esto me lo dejo así Bajado Bajado Juego Pokémon Iberia Vale Ok Ok Pues Le damos así Pan No, de hecho es el 4 Y ahora Captura de ventana Pereberem 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 Ok Pues Si os lo subo así Que no sé Ahora mismo Yo creo que lo estáis escuchando Tal como yo lo estoy escuchando Creo yo Pero bueno Lo vas a hacer un pelín más Por lo que sea Y ya está Yo me lo subo de aquí un poquillo Pues me gusta escucharlo Medianamente fuerte Como a mí me gusta que me den Que me den fuerte Hermano Que me sangre Y Nada Vamos a seguir ¿No? ¿O qué? Lo dejamos aquí en el desierto este Que aquí Pues podemos capturar Lógicamente Y vamos a ver Cómo va La cosa Vale Tenemos a toda esta gente así A este nivel Aquí intuyo que me saldrán Tipo tierra Así que lo suyo Pues sería ponerme a este De primer Que se A ver si hoy No me crasea Ni nada Estaría bastante La verdad Vale Pues Vamos a seguir Por aquí Aquí no hay nada Por aquí no se puede hacer nada Tampoco Pues a ver Tengo los últimos estrenos En calidad blu-ray Vale Si Los combates Están hartitos Los combates Si están hartos Entonces aquí Si es que lo Os lo voy a bajar Yo ahora Vale Montero Cassius Volpor Si Que guapo Solo agua No parece que es tipo tierra No Puedo No 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 Se one Menos Menos Mas Menos 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 Fancy 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 A ver A quién podemos poner Pues... Nada más más, sí, con este Por ahora Más rápido, por lo menos No, vea, tiene nada más que desenrollar, hermano Qué pesado, ¿no? Y a ver a quién me saca ahora Namel Eh... no Creo que en principio Puede que incluso me lo cargue de una Yes Bien, 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 bien Cómprame aunque sea una Vamos a ir acurando Otra vez Está aquí la niña esta Que por cierto, es verdad Pillé el cuadro ese A ver cuando nos pasamos Por la... por el sitio aquí Y lo devolvamos Me voy a poner... Me molaría levelear un poquillo más A... Al Ralts La verdad Me molaría Levelear un pelín más al Ralts Peri, 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 perin Vale Pues a ver, ¿no? A ver que no sale por esta zona A ver si sale algo interesante Pues parece que no Por ahora Vale Que locura Chava Por levelear este va a estar complicado La verdad Levelear a Andrea va a estar complicado Es que entonces Bueno, voy a ir a curar otra vez Le pongo a repartir experiencias Y a chuparla Me pongo... ¿A quién me puedo poner, tío? De primera A reverde, ¿no? Que hace... Es que me mola tenerlos todos Al mismo nivel, tío Bueno, repartir experiencias Lo tengo que activar Eh... Y ahora Pokémon A este se lo activamos Y... A este se lo quitamos, sí O... Es que no sé qué hacer, tío Pero bueno Sí, vamos a seguir así A ver cómo va la cosa A ver qué nos encontramos por aquí ¿Aquí no hay llano? No Objetitos Arenas finas Para los tipos tierra Que a ver si el... Si el zinc Si me prende a droga Si es Vale Vale Pensaba yo que iba a ser algo Vale Pues continuamos por aquí ¿No? He probado Aquí sigue sin haber nada Mmm Que me suena que esa gente está chetada ¿Eh? Ah, mira ¿Quieres saber qué representa la estatua? La estatua está basada en una figura rupestre Que los arqueólogos encontraron en una cueva de la zona No se sabe a ciencia cierta Qué es lo que he intentado representar con él A día de hoy lo utilizamos como símbolo de buena suerte y protección Toma Quizá esto aumente tu suerte como entrenador Garra afilador Garra afilada Por cierto ¿Ahora qué está eso aquí? La taza que me regaló mi madre cuando estuve en Armería Vamos Armería Roqueta Con el simbolito ese De Es que no sé cómo sería No sé si sale alguien en el de este Pero me regaló esa taza, tío Que estuvieron este verano de vacaciones allí Aquí no sale Vale No se puede hacer nada con eso Que me molaría la BLA La verdad Antes de seguir Ah vale Pues por aquí no se puede hacer Me molaría subir los de nivel un poquito La verdad Anda mira un cacnea Tipo planta Tipo planta Cuidado Y cacnea Creo que mete buenas Buenas tortas La verdad Dime ¿Qué? No sé Ya es que ya te iré diciendo Ah vale vale No es que no lo he visto Vale Pues sí Vamos a la BLA Vale De puta madre Que salga este aquí La verdad Pero es para la BLA Echa de puta madre Y drenadora Este es que me acuerdo Que lo tuve En lo anterior Si me acuerdo Que la tuve En lo anterior En el primer intento Si a cubones ¿Dónde mira? De puta madre A ver La crítico Se viene Se viene Ay hijo puta Ay que cabrón Que cabrón Que cabrón Tío Que hijo puta Tío No se ha llevado La experiencia A nadie Que macho Ah bueno Coño Si me estoy leveleando Voy a quitarme Las animaciones ¿No? Que no me gusta levelearme Con Con los caramelos Raros Tío No quiero hacer eso De verdad Me parece Muy feo Tío Me ha bajado La Rápiz Cuidado En verdad Bueno Ya basta Dios mío Eh Pokémon Mochila no Pokémon Y Vamos a ponernos A A A Este que tenía Tío Este puede que te hubiera Mordisco ya Nada Solamente tiene placaje Tío Es que Ah Eh Si Es que Voy a subirme a este ¿No? Un poquillo Ay Que me pica Bueno Si me salen Los carnes Como así Esta es muy buena zona Para levele a este La verdad Los quiero subir Al 21 Creo que me Creo que me apetece Que bueno Es que estoy pensando Lo muy serio Lo de los caramelos raros Estoy pensándolo Muy seriamente Porque me hacen perder Bastante tiempo Tío Pero es que tampoco Me mola eso Tío Porque no quiero ir Sobre leveleado A ningún lado Tío Prefiero controlar así Macho Vale Pero mira Es que no estoy Continuando casi nada En la historia Tío Y a este ritmo Vamos a tirarnos Bastante Quizá lo que debería Hacer en los siguientes Directos Por levele A Fuera de cámara ¿No? Pero Que no lo quiero hacer Todo Así ¿Sabes? Pero bueno Como hoy es un día Especial Digamos Vamos a Vamos a usarlo Vamos a ponernos A todos al 21 Y a chuparla Así que venga A nivel 21 Rapidez Ganza rayos En forma de estrella Que no fallan nunca Sí Lo prefiero Creo yo Que hacen más daño Por lo menos Vale Y al 21 Muy bien Psico rayos Extraño rayos Que puede causar Confusión Mira eso fascinante Voy por cada año Siempre acierta el objetivo 40 Que Beso drenaje Bueno Y si Antes que tener Confusión Prefiero seguir Con los otros Bastante bien Oye 20 ¡Ojo! ¡Vamos! Kirlia Chaval Un Kirlia Ya Loco Bien Bien, 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 bien A ver Tiene una memoria fotográfica Y ve el aura El aura psíquica De los demás Sus crestas amplifican Su poder de telequinesis Con la que se mantiene En puntilla O sea De puntilla Vamos a ver Ahora los datos ¿No? Vale Se lo vamos a subir Al 21 Mordisco Bien Ya es algo más interesante Ya es algo más interesante La verdad Vale Y al 21 Muy bien Mierda Me he confundido Y reverde Aprender algo Ah Bueno Vamos a seguir Ya sí Yo creo que La última vez que Que utilizo esto Que no me gusta De verdad Me parece muy Sucio Que bueno Realmente aquí No sale mucha No sale mucha cosa Interesante La verdad Ok Eh Hazlo Se ha abierto Una cosa súper rara Vale Eh Vamos a guardar Ahora que estamos aquí Y continuamos Vamos a pelear Contra Los notas A ver Que se cuentan Dime nene Soy el novio De la Mercado Dicionario salvador Esquido De la este no sé ni cual es chaval, pero si vamos a ponernos a... este creo que era tipo tierra por lo que este creo que me lo saco de Reverte, en el gimnasio efectivamente bien vale, nada, animación uy ok bueno, por aquí había alguien más, creo sí ese Pokémon estaba en los tiempos del caudillo, ¿no? sí, en los tiempos en los que... eran buenos los tiempos que eran buenos, se maría ¿qué pasa, nene? ¿cómo ha ido? a ponernos a Mer, ya que estamos que lo hicimos con los tiempos,? me quedan muy contentos ¡síjate! ¿qué crees lo que me es? Me huele la sila. Eso es que he trabajado bien. Ah, puede ser. O lo mismo es que de por sí te huele todo a culo, ¿no? Lairon, este es de hierro. Mierda, me he confundido. Me has puesto nervioso. Se me haría. ¿Seré más rápido? Sí. Y le he hecho crítico, chaval. Retroceda. Ay, cabrón. Va con lag, una polla. Uy, es verdad que se ha medio petado un poquillo. Ya, es que pega a Tironcilla. Pega a Tironcilla. Que... Mira, pues puedo sacar a este. Que le haga pistola de agua. Buah, curando otra vez. Ya, ya sé que se peta. Ya sé que se peta. No es la primera vez que pasa. Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, no sé por qué. Ah, no. No, no. Carlos Álvarez. Un suscripto de confianza. Que me pide un saludo y se llevó ese nombre. Vale, pues a ver qué hay por aquí, ¿no? Anda, mira. Super poti. Está bien. Vale, por aquí creo que no hay nada. Ya. O sí, o por aquí se continúa, no sé. Ah, hostia. Aquí va a haber un evento por cojones. Si pillo a un Pikachu, lo llamo Bordalá. Pues vale. No sé, no sé por qué, no sé por qué, pero vale. Si me cruza alguno, lo hago. Explícame eso, explícame el lore de Pikachu Bordalá. O sea, María. Ah, hostia, es verdad. Voy a... Los datos del Killia, que no los he beat. A ver cuánto mete. Está bien. Está bien, está bien. Pues sí, pues por aquí no hay. No sé, es que el Spursito se parece a Bordalá y es gracioso. Pero... Ah, vale. Pero que sea un Pikachu no tiene nada que ver, ¿no? Creo que lo del Pikachu ha sido lo que me ha dejado pillar. O sea, que si va del Pokémon en sí. José María. ¿Qué... ¿Qué estás diciendo? No entiendo... No entiendo tus frases, tío. Como que si es de... He dicho Bordalá por no decir pepino. Y yo... José María, estás hechito por vos, hermano. Estás hechito por vos. Mierda, he dado toda la vuelta. Pensaba que era más lejos. Ah, no. Al kill, ya venga. Vamos a darle un poquillo de uso. Que entonces era más para acá. Ah, sí. Ah, vale. Es aquí ya. Hola. Ha llegado a la ciudad un agente enviado desde Madrid. No sé qué le traerá por aquí, pero no tenía mucha pinta de policía. Sí, la canción de flamenquito es del Pokémon este. Pero de este juego. Pero no es... No es de Pokémon. Es de un cerda. ¿Qué? La bien, compadre. Si vas a granar... Tienes que... Tienes que aprobar nuestra etapa sí o sí. El jefe... El jefe ha dado la orden de que nos dirijamos a la Alhambra. A la Alhambra de inmediato. Los drows se han sido colocados estratégicamente para que la ciudad duerma. Es hora de pasar al plan maestro. Ya era hora. A este paso nos iba... Nos iba a superar en votos hasta el equipo Pablemos. Pronto toda Iberia estará bajo nuestro control. Por cierto, ¿qué hay aquel agente secreto que han enviado desde Madrid? Ya han visto meterse en un puticlub de la ciudad. No creo que meta la nariz en nuestro asunto. A no ser que alguien lo saque de ahí. No me he enterado de nada. Es que estuvieron a punto de meter Parma. Estuvieron a punto de meterla. Pero... En este entonces todavía no se sabía quién era Antonio José. Entonces... Por eso no... No la acabaron metiendo. ¿A qué dicen esto? A mi Pikachu le cayó un weylore encima. Espero que se pueda recuperar. Dicen lo mismo, ¿no? Ha visitado la Alhambra. Es uno de los monumentos más bonitos de la región. El equipo talante es muy peligroso. Ten cuidado si te encuentras con alguno de sus miembros. ¿Con qué miembro? Y al trepa no lo conocían. ¡Qué capullo! Claro, el trepa... ¿En qué equipo estaba el trepa? Este juego salió como en 2014 o algo así. ¿En qué equipo estaba el trepa aquí? En esa época. ¿Has venido andando desde Albacete? La vengo en paz. Si tuvieras la M o vuelo, no te pegarías tantas pateadas. Sería guapo tenerla ya, la verdad. Tenería vuelo. Qué un pedazo de ataque. A ver. La ciudad está bajo el control del equipo talante. En guerra con el equipo gaviota. Sin embargo, hay quien afirma haberlos visto juntos haciendo negocios de todo tipo. Anda. En algunas noches de invierno puede verse a Tikkunos sobrevolando la sierra. Están echando el programa ese de Canal Sur donde los viejos buscan novias. Parece un cuenco de comida para Pokémon. Está algo modosa, pero... Comida Pokémon. No sé qué es lo que hace ahora. Vacío. En el Yagostera... ¿Qué equipo hay? Hay que lo de comida Pokémon, eso. Bueno, intuyo que será para curar, ¿no? Ah, no. Es un objeto. Ningún Pokémon podría resistirse a darle un bocado. La probabilidad es que... Ah, hostia. De verdad, esto no se lo he dado a nadie. No sé por qué, la verdad. ¿A quién se lo puedo dar esto, tío? Pues... A Mero, ¿no? Por ejemplo. Berenas finas, no tengo nada de tipo tierra. Y por aquí, nada. Ahora mismo. Buen equipo de tercera o cuarta. La vi. Bueno, a ver, mejor eso que nada. Hola. Al equipo talante le gusta usar Pokémon con movimientos que provocan el sueño en el enemigo. Si te enfrentas a ellos, deberías llevar unos cuantos objetos para curar esa dolencia. ¿Dolencia? Están comunistas, no seréis los jóvenes si lleváis Pokéfonas. ¿Sabes que según un All Right periódico, el equipo Pablemos fue financiado con dinero de Corea del Norte? Pues vale. Granada. Ciudad de la mala folla. No, no. Me he hinchado a tapa en el... Me he hinchado a tapa en el Torquato. Necesito parar para reponer fuerza. Anda, mira, de Forococha. No, eso era de Forococha, ¿no? Puede ser. Tú no serás un Erasmus de esos que vienen a asociar la ciudad, ¿no? Pues me cago en tu muerto pisoteado. Vuelvete a tu país. Anda, mira. Esto queda en una residencia. Parece que aquí se toman las siestas muy en serio. Parece que aquí se toman las siestas muy en serio. A ver si vienen más veces a ver a tu abuela. Qué graciosa, oye. Un pute club ahí, ¿no? Se rumorea que el equipo talante está llenando... Está llenando la ciudad de Drauzi. Para hipnotizar a la población. Y alargar las siestas. Yo por eso me levanto siempre a las cuatro. Para no tener que estar siesta. Un plan infalible. Esa es, hombre. Ayer el Ike Jiménez ha hecho un programa muy interesante. Hablaba sobre unas apariciones fantasmales en el aeropuerto abandonado de Castellón. ¿Por dónde queda eso? Pues está tolejo. Tienes que ir hasta Valencia y de ahí seguir para arriba todo lo que pueda. Pero vamos. Como en el sur, en ningún sitio. Yo prefiero no moverme de aquí. Eso, hermano. Como en el sur no hay nada, loco. Vale, lo de... Aquí no habrá nada, seguramente. Coño. Me he cagado, tío. ¿Cómo? ¿Por qué he conseguido una poción? No sé. Uf. Me he pateado ya todos los antras de Pedro Antonio. Yo me voy para el otro barrio. Recordadme como un héroe. Ay, qué pena, ¿no? Y yo a un pute club, hermano. Este año el Granada ha hecho un temporadón. Espero que no volvamos a bajar a segunda de nuevo. Vamos a ir mi Granada. Directo, vaya. ¿Qué entro yo aquí? A ver. No eres muy joven para estar aquí. Vuelvo cuando te salga una buena barba. Y no... Y no a esa pelusilla ridícula. Ha llegado un tipo bastante repulsivo esta mañana. Dice que es un agente enviado de Madrid. Y mira que estamos acostumbrados a tipos repulsivos. Estos restos, chaval. Una polla. Que el agente secreto de Madrid... Yo creo que aquí sabemos mucho de quién estamos hablando ya. ¿A quién le podemos dar esto? Para Carlos, ¿no? Por ejemplo. Los miembros del equipo talante siempre suelen pasar aquí las noches. Vale. Gardevoir ha perdido por completo el brillo de su mirada. Está muerta por dentro. Mano. Las relaciones entre Pokémon y humanos fueron aprobadas por ley hace unos años en Iberia. Siendo una de las regiones pioneras en este tipo de legislación. Recibimos a mucha gente del extranjero. Pinche furro. Hermano, que salvas a la donde vas a ti. Creo que va a ser una noche larga. Me he tomado 10 carburantes. Un macho con el cuerpo embadurnado en aceite. Bueno, aquí faltan vapores, ¿no? Bueno, una mierda de Poketrips han traído esta noche. Como las de la primera generación, ninguna. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? Tienes cara espabilado. Siéntate, artista. Que tengo una propuesta interesante para ti. Mira, para ti soy el agente torrente. He sido enviado desde Madrid para investigar al equipo de alante. Quizá las hayas visto por ahí. Van vestidos de rojo como unos mariconas. Desde hace mucho tiempo, tienen esta zona de Iberia bajo su control. Invitaré a averiguar cómo lo consiguen. Si colaboras conmigo, te invitaré a ver un partido al Atlético de Madrid. Vale. Bien. Se te ve inteligente. Verá. Me ha llegado un soplo de que el equipo de alante está llevando a cabo algún... Ah, patrullando la ciudad. Eh... No sé qué. El equipo de alante está llevando a cabo algún tipo de operación ilegal dentro de la Alhambra. Deberíamos ir a esa uno a ver qué coño se trae entre más. Venga, no perdamos más, tipo. Torrente se ha unido, tipo. El puto torrente, hermano. No puedo pasar aquí. Dios puta. Podré llegar a pasar por ahí en algún momento de la historia. Vale, bueno, sí. Tenemos que tirarle para la Alhambra. Vamos a entrar aquí al Mercadona. A ver qué nos encontramos. Uf. Es duro, eh. No jodas. Me he olvidado otra vez el puto ticket del parking. Hola, ¿qué se ofrece? Bien. Diez, sí. Estas por lo visto son como las Super Bowl. Así que de puta madre. Eh... Como buena cliente del Mercadona que soy, cada vez que salgo dejo las bolsas suavemente en el suelo. Y aplaudo hasta que me sangren las manos. ¿Te importaría buscarme unas pastillitas de color azul de la sesión de farmacia, joven? No sabes nada aquí en Granada. Nada, que no encuentro los dos en un like. Así es imposible empezar mi dieta. Dios puta, ¿eh? ¿Quieres participar en nuestro sorteo? Sí, venga. Vamos, 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 vamos. Ay, cabrón. Visítanos de nuevo. Ay. Vamos a guardar, ¿no? Por lo que sea. Pini. Dime, churra. Este edificio que vea aquí es la gran sede... Es la gran sede central de Forococcia. ¿Forococcia? Es una empresa de tecnología puntera. Una de las más grandes de la región. Sus integrantes hasta han desarrollado sus propios mensajes en clave. A veces hasta cuesta entender lo que dice. A ver qué nos encontramos por aquí. Hola. Drake. Ahora mismo la oficina está un poco parada. La mayoría de miembros forococceros están de viaje por la región. Está llena de porno. Los libros son de pega. A ver qué hay por aquí, tío. Esta zona tiene pinta de ser un cachondel. Me dieron orden de no dejar pasar a nadie que no sepa la contraseña. Conozco la contraseña. Bien. Dime, ¿cuántos metros me miden ahora? Hola. Menú extraes. Todos los miembros del equipo de desarrollo han desaparecido. Si es que se venía a venir. Estábamos demasiado explotados. Solo yo me he quedado. ¿Te apetece combatir para echar el rato? Vale. Desarrollador. Pepe Vega. Quiere luchar. Slopo y Groobin. Pues vale. Pues si corra yo a Groobin, ¿no? Por ejemplo. Creo que... No, no, mira. Bastante bien, oye. Bastante bien, bastante bien. Ay, cabrón. Estarabia. Sí, pues vamos a cambiarnos al... Al Ruano, por ejemplo. Que tiene... Al Ruano que tiene carga. Y chispa. O sea, aunque carga, creo que tarde o temprano la acabaré quitando. La verdad. Restaurar todo, chaval. Ah. Cabrón, se ha quedado ganado. Y me confunde, hermano. A ver. Va a usar eso. Va a usar... Este no era nada, tipo. Tierra ni nada de eso, ¿no? Veneno puro. Sí, nos cambiamos a reverde, ¿no? Por ejemplo. Sonámbulo. Con la cara tiene sonámbulo, chaval. Mano. Bien. Vale. Y ataque furia. ¿No? A ver si hay suerte. Ah, cabrón. Y ataque furia. ¿Otra vez lo falla? ¿Otra vez lo falla? ¿Dios mío, tío? ¿Qué basura, hermano? ¿Otra vez lo falla? A ver si me aguanta Si me aguanta bien, tío Lo que le haga No Bien Mano Normal, tío Joder, que paliza Aquí de pie no voy a conseguir nada Me pondré a trabajar mientras los demás regresan Muy bien, si te encuentras con algún miembro De la brigada durante toda la aventura Hazle venir inmediatamente Otro evento, oye No sé cuántos tengo que mandar para acá La Virgen, hay una burra, ¿no? Azur, oh no, estamos metidos en un buen lío ¿Qué ocurre? Es el paso de la oficina, Eric Losty Planea hacer una visita para ver cómo va la empresa Pero los miembros del equipo de desarrollo Han salido a viajar por toda Iberia Como venga y se encuentre esto parado Nos recortará el suerdo Es decir, tendremos que pagar por trabajar Ya que actualmente cobramos cero Se encuentra algún miembro del equipo de desarrollo por ahí Asegúrate de decirle que vuelva con tonta Está llena de porno Ah, y aquí dudo que... Que en algún ordenador La contraseña del piso de arriba No me la sé Era un número de gran valor Simbólico para la brigada Y además creo que alguien se dejó un Pokémon Y además creo que alguien se dejó un Pokémon No entiendo Mira, como el número sea 4 e inter, mano Me río Dudo que aquí haya algo O lo que sea Ya que estamos No, efectivamente Como el número sea 4 e 20 Me río Bueno, es que lógicamente no voy a estar todo el rato Que me suena algo de que en Foro Coches hay un... Pero dámelo, ¿no? Y yo, aquí solamente están viendo el canal subo, hermano Parece que aquí se toma la siesta muy en serio Aquí solamente tienen el canal subo, tío A ver, directo como... Uff Dios mío, ¿qué pasa, tío? Tío, es que se está petando, ¿eh? No entiendo por qué, tío Pero el resto de días fue de puta madre De verdad, no entiendo No lo he dado sentido, tío No lo he dado sentido, tío De verdad No lo he dado sentido, tío Sí, que no, que no, que no Cago en la puta, hermano Entiendo por qué está yendo hoy tan mal, tío Cuando el resto de días Es que no he tocado absolutamente nada Y el resto de días me fue de puta madre, tío O sea, me fue mejor allá que tenía Que estuve ocho horas, tío, que hoy Me fue mejor allá que estuve ocho horas que hoy, tío De verdad, eh Que no, que no, que no Es que va como el culo, tío Va a trompicón, hermano Voy a reiniciar el ordenador Por lo que sea, tío Pero es que me... Que no, tío Que no entiendo, de verdad De verdad, tío Que no entiendo, tío Entiendo, de verdad Que haya días que vaya bien Otros días que vaya como el culo, tío No tiene sentido, de verdad Tío